Bien, iniciamos. Para aquellos que usan la alineación del plotter mediante la punta de la pluma y los que usan la luz roja del láser en realidad no es mucha la diferencia o ventaja ya que en ambos métodos se tienen que usar las teclas del teclado físico de la computadora o del software para alinear con las marcas de registro. Digamos estas. Estos son los documentos con marcas de registro y en los dos métodos tenemos que poner y alinear con las teclas del software o del teclado hasta que queden alineadas y procediendo conforme a para que podamos troquelar o trazar acorde a la impresión. Solo que hay un detalle que las impresiones que se hacen con marcas de registro pensadas para alinear mediante la pluma no son las mismas que son las que son pensadas para alinear con la luz roja del láser. Esto es porque el láser, recuerden, está desviado ligeramente de la punta de la lana abajo de la pluma hacia la derecha y hacia abajo. No ocupa el espacio de donde se coloca la pluma. Si se fijan está ligeramente hacia la derecha y ligeramente hacia ustedes. Entonces, si usan la alineación por luz roja en un documento que se pensó para alinearlo con la pluma, lo que va a pasar es que la luz roja del láser, como está en offset o desviado de la navaja, al llegar al límite derecho de la marca de registro, se va a topar con que va más allá y al pasar eso, lo que va a pasar es que el corte o trazo, en vez de continuar al contorno de la imagen, al salirse de ahí va a continuar el trazo pero de manera de reflejo hacia adentro. Igual hacia abajo, pasa lo mismo, si la pluma aún cuando siga dentro del rango del margen de las marcas de registro, dentro del límite, el láser no, porque recuerden que el láser está ligeramente hacia ustedes, hacia abajo. Entonces, al llegar aquí va a pasar lo mismo, en vez de continuar el láser, mejor dicho, el corte así, por el hecho de que el láser queda fuera del rango del límite inferior de las marcas de registro, lo que hace es que una vez que llega al límite, continúa el trazo, el corte, pero de manera reflejo así, en este eje. Para evitar ese problema, piensen que todos los documentos que impriman con las marcas de registro van a ser o van a tener una ligera diferencia entre las que son pensadas para alinear con pluma y las que son pensadas para alinear con la luz roja, ya que es un centímetro y un milímetro o dos hacia la izquierda, lo que debe de estar separado el trabajo del borde límite derecho y tiene que haber de un margen de 8 milímetro a un centímetro del borde inferior, del límite del borde inferior, hacia arriba. Entonces, el trabajo estaría separado de ese borde por aproximadamente 8 milímetros a un centímetro. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, para los que estaban usando el láser y por alguna razón se regresan a alinear con el método de la pluma, la punta de la pluma, pues se van a topar con un detalle de que a lo mejor cuando manden a trazar o a cortar, sale completamente desviado. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que aquí van a ver precisamente en esta ventana alinear el asistente de alineación del archivo de corte que aquí hay unas cantidades que es el offset de estar usando la luz roja del láser para alinear con las marcas de registro. Para volver a usar el método de la pluma, esto lo tienen que reiniciar a cero, aquí restablecer a cero, para modo de que cuando alineen su trabajo para cortar usando la punta de la pluma para alinearlo con las marcas de registro, no haya problemas de desfase o de desvío y se llevan a sorpresa de que está cortando o trazando de manera desajustada. Recuerden, si regresan de utilizar la luz roja a la pluma, tienen que resetear esto, ponerlo a cero. Bien, eso es todo. Por el momento, chequen su sistema. A ver, es una máquina para los que recién empiezan a usar la guía de luz roja, después de estar usando el método de la alineación de la punta de la pluma. Bien, es todo.